Ahí me ha quedado la nostalgia de aquellos tiempos pasados De una vida de parrandas, de mujeres y de tragos Ya se fue la juventud y se acerca la vez El amor también se fue, con toda su ingratitud Y el amor también se fue, con toda su ingratitud De esos bellos tiempos siglos, me quedamos dos salidos Que son el reflejo, bien, de mi manera de ser Que son el reflejo, bien, de mi manera de ser Así como es el reflejo que hay nada, Francisco José López Nunca emisioné el dinero, porque no me interesó Pero si he gozado yo, con las cosas que más quiero Una parranda en el plan, el que hace la vieja sala El acordeón de Toño Sala, que nunca podré olvidar El acordeón de Toño Sala, que nunca podré olvidar Cántame cuatro palabras, toco ya en la madrugada Al lado de una morena y una bella fruta llena Chito Buñoño y el compadaza Pueblo aquí juega Andrés Miguel Javi Teodomino Arisa y José Castro Santa Lucía, Sierra Grata Pica, 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 cambiosito, pica Doctor, gracias a Dios y a usted Por devolverme a mi hermano, Che, Navadela Y a Capi y Jack Faday de Curacao Ahí los nombres de los amigos que abandonan en mi mente Alfonso Murgán de siempre y Bertan Orozco al querido Mi compadre de Peserra y escalón el arbolía Completaron mi alegría y me hicieron gozar la tierra Completaron mi alegría y me hicieron gozar la tierra Con mi compadre Emiliano, que ha sido como un hermano Con él dice tantas cosas, que la vida se hizo hermosa Con él dice tantas cosas, que la vida se hizo hermosa Amin e Israel Jiménez, yo si suelo Pero Manaure es el sitio de la mayor recordación Ayer te canto, si amor, nacieron los tres bonitos Fautos, Anita y Sofía, esos tres hijos del alma Que escalón en su nostalgia, describió con gran maestría Que escalón en su nostalgia, describió con gran maestría Y al pasar por la tonita, presentó la realidad Que Manaure está cerquita, y se siente presto ya Que Manaure está cerquita, y se siente presto ya Para el combo de Jeremías, en el molino